¿Qué es la adaptación de los programas de micro-másteres? Las habilidades profesionales de negociación y de liderazgo de EGADE, del Tecnológico de Monterrey, son por lo tanto cursos profesionales de posgrado con todo el rigor de la institución y equivalen a un 25% de la carga académica de un programa tan innovador como es el Máster en Business Management. Soy Ignacio de la Vega y quería extenderte una invitación para inscribirte y participar en nuestro programa de micro-másteres, habilidades profesionales, negociación y liderazgo de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey. Mi nombre es José Maraboto, Director del Máster en Business Management de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey. Te invito a inscribirte a este micro-máster, habilidades profesionales, negociación y liderazgo de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey. Este programa está diseñado por expertos de GADE Business School, la escuela de negocios más prestigiada de América Latina, no solo por sus altos estándares académicos, sino también por el desarrollo de líderes con una mentalidad global y una conducta responsable que inspire a otros con su liderazgo ejemplar. Gracias.